Buenas noches, el saludo entre Azulín y Cáceres, ¡Ándole, dice el trago! Seguramente hablando del tema de adelantarse, que es jugar de siempre la confusura dentro de la línea en arco y se requiere salga cuando se remate. Bueno, entonces, David Franco, en el primer final, y lo metieron para mañar. Sí, eso es la lectura, ¿no? Ahora, los técnicos son inteligentes, ¿sabes? Ahora, ¿es el Franco o no es verdad? David Franco, entonces, se le acerca y se lo hago. Ok, le dice, señores, arrancamos la definición de esa segunda feminicidio. Como ubicación Azulín. Trata de intimidad, estira el brazo izquierdo, la orden iniciado, arranca la definición, señores. Zahíl, Zahíl Franco, la orden por parte. Seguramente iniciado, organiza el braquillo de Franco en la selección. ¡Bol! 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 Debra del finlorio. ¡En los peones! ¡1 por 0! Para la responsabilidad para Franco, lo metieron para que maté el penal. Fue de frente, pero tuvo la calidad suficiente para afilar el cuerpo con él. La parte interna del pie, 4 por eso de este lado, pero fue muy espirado. ¡1 por 0! Pasó cerquita, pasó cerquita. Bahía ahora, Paola Hortago. Pasó Hortago. Su ubicación es la. La orden de un triego. Aquí está Paola Hortago. La derecha, creo. Tengo a distancia, Paola Hortago, le pegó. ¡Fuera! 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 ¡Universitario lo gana uno por cero! Y Hortago lo quiso hacer como la vez pasada en la fase de grupo. Lamentablemente, con el serienes de la alianza, que en todo momento, Hortago se quiere morir. Lo quiso hacer igual que la vez pasada en la fase de grupo. Pero, ¿sabes? Trascabió o se volvió el otro pie fuerte, pero increíble, porque la distancia de la pelota hacia el arco, por lo menos, tres, cuatro metros. ¡No pasó ni cerca! Juan Fuero... otro que girasó... en este segundo tiempo... El turbo carga a Juan Fuero... ¡Toma ubicación a Florín! ¡Juan Fuero! ¡Dodo bendicea a Juan Fuero! ¡Gol! 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 ¡Arientos Viva! ¡Espera Soto, lo gane Unir. ¡Lo gane Universitario ahora 2 a 1! ¡Qué calidad de Christopher Soto, porque espera que se tire casi a todo un lado. Para después, con un toque de pudir, ponerla al otro palo. Y ya está prohibido, son los mundiales, ¿no? ...de igual forma. Defiende esta serie de deportes y la humanidad en realidad también con respecto del público sobre el sector del arco. Javier... ...Andy Polo... ...y Pancho Quizarro le apunta algo a Zurín. Yo a Polo... ...quiere intimidar a Zurín. ...Ordiña el juez... ...Dónde por la cintura. ...Andy Polo Leopoldo. La retena göraaaaaaaaaaaa. ¡Viva la falsa Zurín! ¡Viva la falsa Zurín! Si, patea, bien... ...no me falta falta... ...que la tape, la tape, la tape, la siente, la... ...tapa la que viene, se tapa la que viene... ahora la figura en la otra y el futuro del cuadro merengue y el buen por la figura que tiene que equivocar lujito tapa acá se da tapa acá se da la orden de enfriado por truquillo el zapado que hace el truquillo bien vamos su caramba no se da nada el partido bien también el partido de huelcan fuera dicen que los zurdos mueren en su palo pero cuando el tiro por mas avisado que puedan ser este no es el caso pero por mas que el arquero sepa donde va y es muy esquinado es preciso y tiene la potencia necesaria es imposible para cualquier guardameta y el truquillo ya se da adivinó si mi hermano no te doy la rapidez mételo al alcalde lo是我 raro la que está feliz y que está feliz no lo hará los dos y a veces no es necesario ponerle espinadas con pingüines al portero López, un movimiento de cuerpo advierte que a hacer cruzado, sin embargo al final la portero no va colocadas en otro palo pero si eso existe la distancia de con el portero Turín para completar un nuevo tacto hasta el momento calidad de los dos ¡Señor! ¡Ahí la juez! ¡Ah, juez! ¡Ordeniciado! ¡Ah, juez! ¡Ah, juez! ¡Ah, juez! ¿Qué le pasa a Catea? ¿Qué le pasa a Catea? Se tira, se tira de tiempo se tira que se tira primero ¿Qué le pasa a Catea? ¿Qué le pasa a Catea? ¡Ah, juez! ¡Ah, juez! Catea, juez! Váguen aquí! Váguen aquí Váguen aquí ¡Váguen aquí! Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! Vamos, Cristian! ¡Váguen aquí! a contar que la meta y pancho quizarro le volvió a marcar algo al arquero azul y va a ir en la torre con triste buena torsitura orden del juez me mueve a solí en la torre bueno, vaya el portero, menos que la tire bien tapa, tapa lo que hace da, tapa lo que hace da muy rápido, ¿no? si, la corre, muere como lo delantero que es pascar potente, fuerte y evitar que el portero la atrasca su disco al otro lado, que responsabilidad, que peso y que nervio para Inocerosa, es un jugador que se caracteriza por la tranquilidad al menos que en el salario del juego, vamos a ver si en los penales también la confes 5, pues falta uno para, si pierde, si sigue, si la mete, le sigue, pues la vuelta está en la final Romero. Va Romero. A ver, ahí hemos seleccionado el estado de la Alianza como figura, fallo. Andy Pollo, que es una figura de estudio universitario, también fallo. Vamos a ver cómo le va a Ángel Romero. Muerte súbita porque el que falle el otro hace, nos vamos a casa. Romero. No sé, que la meta. ¡Métela! No sé. No sé. Jotitos, ¿no? Nuevos Jotitos. Va Romero. Romero, tomando distancia. Romero, así. Gol. Sí. Cáceres, espérate bien y no te tires. Cáceres a que espere, Cáceres a que no te tire. Romero. Estamos 5, 2, 5, 4 aviones, 2 del portado. Sí. Y si bien es cierto, esta categoría es sub-20, ya está próspera a madurar, por supuesto, algunos que ya juegan en primera. El caso también es de Romero y muestra toda la calidad para ejecutar un penal en esa distancia. No es fácil patar penales. Menos en una definición. Menos en un clásico. Menos en el estadio Monomero, ¿sabes? Cuando la gente está reventando. Avanzan, Jorge. ¿Los de Toro, vas a ver? Sí. Llevar, ¿no? Llevar, ¿no? ¿Llevar, no? 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 ¡Llevar, no! ¡Llevar, no! ¡Hazón! ¡Final! Vamos a una final. ¡Clasificamos! ¡Vamos a las milagas, no! ¡Vamos! Vos, con boca. ¡Universitario es para el final! ¡Universitario es para el final! ¡Universitario ha ganado la definición de los finales! ¡Universitario 5! ¡Arián de Mar Cuatro! ¡Qué carotito que me voy a recargar! ¡Universitario jugará con coca, tuyos! A ver, decimos que celebre la gente de la U, ¿no? Está eufórica la gente de la U en estos momentos. Se toma mi barra contra la gente de Alianza, que por supuesto pasa a la centro del cambio. ¿Qué es Don Dávila? ¿Cómo se siente en este momento, no? ¿Ser finalista y sacamos Libertadores de su veinte? Puta, hermano, estoy emocionado. ¡Miren la alegría del público! No he convencionado, de verdad. Sin palabras. ¿Qué pasa el borde de las lágrimas? No puedo tener palabras, para eso es mi primera final. Quiero ganarla. ¡Listo, le pusieron a Ávila! Bien, estamos nosotros con Néstor Duarte, el capitán universitario de deportes. ¿Qué carenceta tienes en la mano? Lo tenía uno de los dos millones, Lugido. Soy una excelente persona y hoy día, como he sido duro, creo que... Cualquiera de los hombres deseamos ganar y... ¿De qué? Ponga ya que con este fútbol peruano cresta, fueron dos equipos excelentes y creo que... ...es una gran suerte. Un de los penales y ya estamos, ya. Gracias, porque voy a celebrar con mi santa. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya a celebrar! Gracias por Duarte, que por supuesto quiere celebrar con todos sus amigos, cambió camiseta con Virgilio... ...y ya lo dijo Duarte, ¿no? En la serie de penales cualquiera podría ganar. A ver, compañeros... Estoy muy cerca de Andy Poli. Andy Polo, Andy, ¿qué sientes en este instante en este momento, no? ¡No, Felizdad, Felizdad! ¡Que me me caga, que me veo! ¡No, Felizdad, a disfrutar este triunfo! ¿Cuánto se sufrió hoy, muchísimo? ¡Uno, no! Mucho todavía. No fallaste el penal, mi compañero puede llevarlo desde el palo posible y... ...y bueno, salimos con este triunfo. ¿Cuándo fallaste el penal, pensaste lo peor? ¡No, salíaste! Y vamos a salir adelante, dejando todo juntos y... ...y ya se salió, se salió. Listo, gracias. A continuar celebrando, bueno, la cucharon. Bueno, realmente un partido emocionante. Sí. Y se vivió y se vivió, funcionó, compañero, la cuchara, ¿no? Como tiene que ser. De hecho, no, perdón, que los interrumpa, el lomo corto. Con la... Que fuimos en la figura de partido también, ¿no es cierto?